El 8 de marzo estamos negociando a ver qué es lo que va a poder ser, pero también queremos hacer un espectáculo allí en el Parque de la Ciudad para la mujer. ¿Allí que habría una cantante internacional, por ejemplo, o una cantante nacional? Sí, un show musical, digamos, y tenemos justo Semana Santa esta típica adelantada en el mes de marzo. Así que ahí vamos en la Misa Escribaya con los fronterizos y con algunos integrantes músicos de nuestra localidad, como algunas voces de coro también. ¿Se van a integrar, digamos, al coro de los fronterizos? Decidimos, chargándolo con ellos, que nosotros tenemos también valores importantes y, bueno, es darle un poco de valor agregado a esto. Te puedo anticipar que uno de los que ya estaría sería Jorge de los Ríos, así que sumándose a esa trova y algunas voces de los coros, así que después, bueno, ahí van a coordinar. Esto ya fue adelantado en la televisión este fin de semana, lo anunciaron, así que... ¿Esto va a ser en el Cristo o en el Parque de la Ciudad, lo de los fronterizos? En el Cristo. En el Cristo. La idea es hacer a la vera del Cristo, armar un lindo escenario, cosa que hoy el Cristo es representativo de todo y está en todos los lugares con la gente que pasa, así que creo que tenemos que ir potenciando ese tipo de actividad. Bien, y darle ese escenario, digamos, como... Correcto. Bien.